WhatsApp, UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, UFRO Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. El atleta paralímpico y empresario regional Víctor Sainz nos cuenta del lamentable robo que sufrió en su domicilio y también analiza cómo lo está pasando en esta pandemia y los próximos torneos de rugby en silla de ruedas que se iban a disputar en este año, 2020. El Deportes Temuco continúa la preparación para el retorno a las prácticas con las nuevas modalidades que aplica la entidad sanitaria nacional y estar en óptimas condiciones para el eventual regreso al fútbol de primera B que no sería antes de mediados de agosto, ¿no? Candidatos de la NFP trabajan en conjunto, a propósito, por el retorno del fútbol chileno. Pablo Milad junto a Lorenzo Antillo decidieron unirse para impulsar el regreso de la actividad del balompié nacional producto del coronavirus que afecta al mundo. Además, en Quilín preparan la defensa en el Tribunal de la Libre Competencia por la eliminación de la cuota de incorporación a la primera B desde la segunda. A esta hora se juega un duelo por el calcio italiano. En realidad, varios. El Inter de Alexis Sánchez con el tocopillano de titular le está ganando al Brecha con un gol del Nacional. Además, está jugando Gary Medel mientras que en la Liga Española para el Barcelona no está fácil con Arturo Vidal hasta el minuto 89. Rescató solo un pálido empate 2 a 2 ante el Atlético de Madrid y se le escapa la posibilidad de titularse campeón en la península ibérica. Básquetbol, Euroliga, motociclismo, boxeo y mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de Ufro Deportes. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Aquí estamos, Ufro Deportes, como cada jornada, en esta oportunidad día miércoles. Miércoles 1 de julio de 2020. Propongo, así como ya lo había dicho, en términos anticipatorios, ya te saludo, Francisco Hermosilla, lo de la pira para la temporada 2020, para quemar todo lo que nos ha pasado, y ojalá que no siga pasando en términos negativos en esta temporada, yo propongo hacer una mini pira para el mes de junio, que ya se nos fue. Horrible, para serte franco, pero no me quiero quedar pegado ahí, sino que quiero estar pensando que comenzamos un mejor mes de julio, al menos con una sensación en términos estadísticos, y para vincularlo inmediatamente con la contingencia, con menos casos de contagio, con un porcentaje también de contagio a nivel regional de los más bajos del país, valorado hoy día, de hecho, en la conferencia de prensa del Ministro de Salud, Enrique París, señales que uno intenta, y así lo entiendo, y la propia autoridad lo dijo Pancho Hermosilla, amigos y amigas de Ufro Deportes, un poco para tratar de entregar una señal positiva, de aquí en más para el futuro. No para ser iluso, ni mucho menos, pero sí con un poquito de esperanza para tanta cosa negativa que nos ha afectado por estos días. Ahora sí, Pancho Hermosilla, ¿cómo estás? Hola, Juan Pedro. Saludo a la gente el día de hoy. Normalmente Fabián siempre le he encargado de dar la cifra diaria de contagios. La tengo acá, la tengo acá. Por favor. No sé si es auspiciosa, porque el número sigue siendo alto, pero ha atendido a la baja, y eso es lo más importante, y habrá que ver las causas precisamente de esta baja sostenida que ha habido en el último tiempo. El día de hoy, dos mil seiscientos cincuenta casos nuevos. Nuevos, confirmado, lo que da un total de doscientos ochenta y dos mil cuarenta y tres casos. De ellos hay treinta mil ochocientos cuarenta y siete casos activos y sesenta y cinco fallecidos, lo que da un total de cinco mil setecientos cincuenta y tres fallecidos. Es el número que se tiene hoy en día. Por su parte, la región de la Araucanía solamente tuvo quince nuevos contagios a nivel de la región de la Araucanía, y específicamente de Muco, cinco casos de esos quince. Así que, más allá de ser un tercio de la cantidad de los casos, quince casos la verdad es que para los dos mil seiscientos que hubo es un número muy pequeño. Sigue hablando del buen número que está teniendo de momento la región de la Araucanía, cómo se ha ido comportando, más allá de un par de ciudades que ha presentado, no sé si es un brote, pero una cantidad de números a tener en consideración, como Angola y Petrufquén, específicamente son las dos ciudades que han tenido un alzo un poquito a tener en consideración. Habrá que ver, pero lo positivo de momento sigue siendo que la cantidad de contagios es pequeña. Eso no implica que la gente se tenga que relajar y salir a las calles, sino que mantener este tipo de comportamiento, precisamente para que esperemos algún día que podamos dar como noticia que la región de la Araucanía tuvo cero contagios, no tuvo contagios en un día o una semana y así mantenerlo a través del tiempo. Así que, en el sentido positivo. Quería hacer un pequeño alcance después de hablar del tema del coronavirus. Estoy contento, estoy feliz. Hablo de manera personal. Porque hoy día 1 de julio se cumple un año desde que me integré a este bonito grupo de trabajo como es Ufro Deportes. Así que, nada, solamente quería expresar la felicidad de formar parte de este grupo ya hace un año, hace bastante tiempo, un año. Así, esperemos que sea mucho más. Esperemos. Sí, mucho más. Evidentemente. Mira qué lindo festejo en lo personal, Pancho. La verdad es que ha sido muy grato del trabajo y esto es absolutamente... Me lo está diciendo para la cámara. No, no, no. Es sincero y no preparado. De hecho, no me lo habías comentado fuera de micrófono. Un año que Pancho Hermosilla se integró a Ufro Deportes. Bueno, en lo personal un par y un poquito más. Y como tú lo dices, ojalá que siga siendo por mucho tiempo. Porque nos gusta, porque nos apasiona y porque... Lo pasamos bien. Más todavía, más todavía, nos encanta que usted, amigo y amiga, esté en la sintonía de Ufro Deportes. Tanto a través de las pantallas de Ufro Visión, como por supuesto las ondas de Ufro Radio y por todos los medios, redes sociales especialmente, que están a disposición. Datos y a propósito que entramos como medio optimistas hoy día, tratando de serlo, ¿no? Ponerle cara bonita, como siempre decimos, a pesar de la que ya tenemos por nacimiento. Decide que el fútbol italiano... Hay buenas noticias, Pancho, porque el Inter de Milán se está enfrentando al Breccia y fíjate que gana por 2 a 0. El equipo de Conte, Asliion, 5 minutos, 1 a 0 para el Inter. ¿Cuál de golea? De golea. ¿Asistencia de...? Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Y a los 20 minutos del primer tiempo siempre, marca de penal Alexis Sánchez, el chileno. La verdad que yo lo había dicho ayer, Pancho, había entrado muy, pero muy requete contra bien en el partido del fin de semana ante el Parma. De hecho, ingresó Alexis Sánchez, dio vuelta al partido, que lo perdía 1 a 0, termina ganándolo por 2 a 1. Y creo que es confirmatorio el nivel que está mostrando ahora Alexis Sánchez. Ya están casi llegando al primer tiempo. Y en otro partido, el Boloña está igualando 5 horas ante el Cagler. Y recordemos que en el Boloña está de titular Gary Medel. Buen presente de momento para los chilenos. De hecho, Gary Medel ha venido jugando de manera constante en Boloña, más allá que se había hablado en su momento, que podía haber una eventual partida para el volante central chileno. Se ha mantenido ahora en el equipo de Cine, Samihairovic. Y por su parte, la buena noticia y el retorno al buen rendimiento en los últimos partidos para Alexis Sánchez. Este es miércoles 1 de julio. Y como buen día miércoles, día de deporte paralímpico, como es habitual con David Padilla, pero esta vez con un invitado. Que se me ocurre decir esto, Pancho. Nosotros empezamos así, como bien optimistas, tratando de ser optimistas por todo el drama que se está viviendo, pero la verdad es que es un tipo optimista, pero también vivió hace no mucho un drama que esperemos estén muy bien. Víctor Sáenz, deportista de básquetbol en silla de ruedas, deportista de rugby en silla de ruedas, emprendedor, inventor de un mecanismo ahí para movilizarse con los brazos, con las manos. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por recibir el llamado, como siempre, de Ufro Deportes. Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo están ustedes? ¿Preocupados por ti, Víctor, para hacerte franco? No, nada que preocuparse. Estamos bien, gracias a Dios. Ya nos pasó a mayores. Y nada, estamos bien, güey. Hay cosas peores en la vida. Es casi el leitmotiv del inicio de este programa, Víctor, en la línea de tratar de ponerle optimismo a cosas negativas. Pero bueno, para quienes no sepan, Víctor, cuéntanos, de hecho estamos viendo imágenes bien terribles, que las vimos a través de redes sociales, en un intento de asalto. ¿Se concretó el asalto? ¿Cómo fue? No, lo que pasa es que el asalto no se concreta finalmente porque logramos evitar que los tipos sustrajeran todas las cosas que ya las tenían ordenaditas dentro de la casa para llegar y cargar. Pero tú estabas en la casa, ¿cómo...? Sí, sí, estos tipos seguramente pensaron que el lugar no estaba habitado. Rompieron la puerta de entrada, acomodaron todo, redujeron todo rápidamente. ¿Y tú estabas en la habitación? ¿Dónde estabas, Víctor? Yo estaba en mi habitación. Ya. Había salido recién de la ducha, así que estaba en pleno proceso de vestimenta, bueno, y salía culo pelado nomás, como se dice, a enfrentarme a estos que estaban metidos en tu lugar más íntimo, como en la casa. ¿Y se ve que alguien te ayuda? ¿Es un vecino o estaba allí en la casa? Sí, no, no, lo que pasa es que yo estaba solo, pero antes de salir de mi habitación alcancé a darle aviso a mis vecinos que había gente dentro de mi casa, y por eso es que también salgo para tratar de encerrarlos, dejarlos adentro y esperar a que vinieran a ayudarme. Víctor, de hecho, en las imágenes que estamos viendo en el video aparece como el vehículo del cual estaban utilizando estas personas va en retroceso, impacta la reja, ¿te hace algún daño ese momento precisamente en algún sector del cuerpo? Mira, gracias a Dios, el fierrazo lo recibí en la cabeza, pero tú caché, pues los mapuches somos duro cabeza, así que no me hizo mucho daño. Tengo un huevo nomás, me duele la cabeza, bueno, llevo como tres días con dolor, pero nada preocupante, no hubo los síntomas de un test, que son ya vómitos y cosas más complejas. Gracias a Dios, como te digo, mis compañeros, mis amigos que fueron a socorrerme ese día también salvaron Ileso, porque pudo haber sido feo, pudo haber sido feo, si estos tipos no tienen mucho, mucho, como se dice, tino, hueón, en querer causar daño. De hecho, quedó clarito, cuando echó en reversa el vehículo, casi atropella no solamente a uno de las personas que estaba robando, sino que también a una de las personas que te estaba ayudando. Así es, así es. ¿Se pudo frustrar el asalto, el robo, mejor dicho, para ser concreto? Respecto de las personas, ¿se pudo dar con ellas? ¿Se les pudo detener? No, mira, no estoy muy claro en qué van, al parecer le están dando harto trabajo a los muchachos, pero anoche recibí un llamado que al parecer ya están medio identificados, pero no hay que esperar nomás a que las policías hagan su trabajo. Y en realidad tratar de que estos tipos dejen de hacer lo que están haciendo, que al final estamos en una época, hueón, de crisis económica, todo, hueón, y ellos salen a hacer su pega y en realidad a causarle daño a la comunidad, ¿cachai? Sí, ese es el tema, ¿no? Muchas grabaciones uno ha escuchado cuando dicen voy a salir a trabajar. Claro, claro. Para referirse que van a ir a asaltar y en rigor, Víctor, uno no puede más que invalidar el argumento porque efectivamente lo que provocan es un daño al otro y en este caso te tocó infelizmente a ti, Víctor, de verdad que estamos muy contentos que te lo tomes con ese optimismo que la verdad te caracteriza, quienes te conocemos, la verdad que no nos sorprende demasiado si es alabable, plausible que tú tengas este tipo de actitud para con la vida en definitiva, Víctor. Te quería preguntar, a propósito de que mencionaste que las investigaciones aparentemente están bien avanzadas, ¿tú tuviste que hacer y confirmar denuncias en carabineros, en la PDI? Mira, vino carabinero al poco rato de los sucesos, en la noche vino la PDI a tomar huellas, pero yo no hice nada más y no sé, en realidad voy a esperar a ver qué pasa, yo ya, no sé si recuerdan hace tres, cuatro años atrás, igual me atacó un tipo cuando yo estaba en el auto, ¿se acuerdan? Sí. El mismo día la Teletón y puta, pasaron dos años de juicios, de ir a tribunales, de desgaste y finalmente al tipo le dieron una multa de 15 lucas, ¿cachai? Entonces, son cosas que al final te dejan medio medio angustiado en realidad porque no sabía cuál va a ser la pena para alguien que en general causa daño, ¿cachai? No le encuentro mucho sentido a amargarme, bueno, y gastar mi tiempo en la búsqueda de justicia, eso en realidad. El desgaste versus lo que se consigue, al menos en el caso que te ocurrió a ti mismo, Víctor, no tuvo su recompensa, no fue equiparable para nada, ¿no? No, por supuesto, el mal rato, la humillación y todas esas cosas finalmente le ponen una multa buena estoy hablando del episodio anterior, una multa de 15 lucas que al final el juez también se la remite por irreprocharle conducta exterior, o sea, chuta, no le encuentro mucho sentido a ese sentimiento de justicia que uno tiene en el interior. Estamos conversando con Víctor Sainz, 14 con 21, somos sufrodeportes, Víctor Sainz que es un hombre de deporte pero que se vio infelizmente involucrado con un hecho policial, delictivo concretamente, que por suerte y lo recalcamos y lo subrayamos Víctor, enhorabuena que no te ocurrió prácticamente nada en lo personal, en lo material da un poquito lo mismo para el caso, pero que bueno que no ocurrió mayormente salvo, claro, el destrozo a la reja de ingreso a tu habitación, vamos a algo más grato que es la intención que es también tu postura de vida Víctor, el tema del deporte producto de la pandemia está absolutamente paralizado, te sabemos que estás involucrado con el tema del rugby, con el tema del básquetbol siempre en silla de ruedas, cuéntanos en ese ámbito. Mira, con respecto al deporte no estamos tan paralizados por lo general, por lo menos en el rugby en silla de ruedas nuestros entrenadores nos están dando más duro que nunca entendiendo que estamos todos en casa por lo que seguimos en preparación a los sudamericanos y a los encuentros que se nos vienen pronto una vez terminada la pandemia efectivamente hay órdenes del comité internacional de rugby de no tener competencia eso no ha mermado nuestra preparación estamos estudiando mucho y haciendo una preparación física guiada por nuestros entrenadores así que lejos de estar paralizados estamos bien bien activos de hecho yo creo que más activos que nunca en ese sentido Víctor para lo que significa el rugby paralímpico y me asalta la duda al final la preparación física hacia dónde se apunta precisamente y en cierta medida también se me genera la duda cómo se juega directamente el rugby paralímpico porque dentro de la lógica que puedo llegar a tener una persona lleva la pelota en la silla de ruedas el otro cómo se la quita al final el rugby en cierta de ruedas es el único deporte paralímpico de contacto este deporte mezcla el handball el basquetbol mezcla conceptos del rugby convencional y está diseñado para personas con cuadriafección eso significa que tengan afección en sus extremidades inferiores y también en la superior ¿ya? entonces este fue un deporte diseñado para tetrapléjicos los tetras son los que somos los que tenemos menos músculos activos en el tren superior ¿ya? por ejemplo no tenemos prensión de manos no tenemos tríceps que es el músculo encargado de por ejemplo lanzar un balón y este deporte fue diseñado para nosotros y y además tiene la cualidad de que un deporte bastante violento a pesar de que existe un respeto hacia tu rival y hacia tu contrincante como te digo es el único deporte de contacto la gracia del deporte es esa que mientras menos pase nos demos para poder convertir el gol es donde tú tienes que aplicar las distintas estrategias en el campo de juego ¿el espacio que se utiliza ¿cuál es Víctor? en la cancha de básquetbol en la cancha de básquetbol ok tú dices que es el único deporte de contacto pero el básquetbol también podría considerarse igual ¿o no? no pues en el básquetbol está apenado el contacto entre la silla perfecto o sea si ustedes echan una miradita en YouTube hay mucho 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 partidos de rugby en silla de ruedas y es fuerte es muy muy fuerte y además que jugamos cuatro por lado perfecto pero en el equipo somos doce jugadores que el entrenador los va metiendo y sacando de acuerdo a cómo quieres ir anulando al equipo contrario y la conversión es igual llegando a línea de sentencia con pases hacia atrás ¿no? así es el pase hacia atrás no es no es como se llama un requisito como en el rugby convencional ahora lo que sí se rescata es que en el equipo siempre hay un jugador que es mucho más funcional que vendría siendo el llevador de balón y el resto los otros tres compañeros tienen que ir abriendo el espacio para que convierta el try este es un deporte de gol y gol gol en un lado gol en el otro gol en el otro por lo tanto el equipo que gana es el que comete menos errores el que cada vez que sale termina en gol la jugada y ahora Víctor ¿cómo se genera la intercepción del balón? si la lleva uno ¿cómo se la puede llegar a quitar? se la puede llegar a quitar de un golpe soltando el balón o provocando el error en el pase tú comprenderás que cuando por ejemplo yo no tengo tríceps mi función en la cancha de juego es estar comunicado con la banca y además ir organizando la jugada y lo que se evita es que el adversario llegue con un buen pase hacia su compañero por lo tanto ahí es donde se van generando provocando los errores del otro ahora lo importante es que cuando provoque el error también lo concretes y lo termines en gol y así el equipo va aumentando su diferencia Más 569 7141 5007 también pueden estar participando con nosotros aquí en Ufro Deportes en este diálogo en esta conversación con Víctor Sainz deportista y ya de Frentón hablando precisamente del ámbito del deporte tú dijiste preparándose para torneos internacionales Víctor la tónica en estos tiempos de pandemia fecha ¿existe alguna probable para volver a competir después de este intenso trabajo de entrenamiento que nos cuentas que están realizando ustedes? Mira para noviembre de este año teníamos programado el sudamericano previo a la Copa América a ese torneo Chile íbamos en búsqueda de podio ¿dónde? en Colombia y por órdenes de la Federación Internacional se suspende este torneo para este año así que el próximo año luego de que se se lleven a cabo los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos posteriormente se retoma la competencia internacional y se va a jugar directamente Copa América para la búsqueda de un cupo para el mundial ahí ya se nos pone más pesa la pista porque tenemos que competir nuevamente contra Estados Unidos Canadá que son las potencias a nivel mundial y que lamentablemente los tenemos en nuestra zona en el ámbito regional hablo de la Araucanía Víctor ¿tú eres el único representante? No, no nosotros tenemos un club deportivo acá que se llama Huelmapu y con Huelmapu ya tenemos tres muchachos que están bueno hay uno uno que ya es seleccionado y dos que constantemente están siendo citados a a los concentrados de la selección así que en ese sentido el club ha hecho un buen trabajo también como semillero de jugadores para la selección ¿no te comprometo con el nombre de ellos? Jonathan Alarcón José Luis Vilche son chicos uno de Padre de las Casas el otro es de Cunco y así sucesivamente hay un chico de Caragüe que lo tenemos ahí en el tintero que es muy muy bueno pero por falta de recursos a veces deja de venir a entrenar con nosotros pero escucha tenemos una cantidad de muchachos increíbles aquí en la región que van a hacer el día de mañana el recambio también de jugadores que porque fíjate que el dos mil veintitrés son los juegos son los para los para los para los para los para los para olímpicos acá en en Santiago dos mil veintitrés y para eso ya debemos también tener un un cierto recambio jugador Víctor Sainz jugador de rugby en silla de ruedas deportista yo siempre valoro lo mismo Víctor con esa actitud siempre positiva te agradezco mucho precisamente el mensaje a pesar de esa desgracia creo yo porque verse enfrentado con alguien más encima que entra a tu espacio siempre se ha dicho que es como una violación para tu espacio más íntimo que es tu casa tu hogar la verdad es que es bien similar para quienes infelizmente hemos tenido esta desgraciada experiencia así que abrazo para ti Víctor y para todos quienes hayan sufrido y ojalá que por supuesto en el futuro no sigan sufriendo este tipo de vejámenes ¿no? Sí oye lo importante cabro aquí creo yo es que todos como comunidad nos mantengamos atentos y bien unidos las claves para parar estos tipos es que nosotros estemos comunicados con nuestros vecinos con nuestros amigos tener nuestras redes de apoyo siempre activas pasó un tiempo antiguamente yo me acuerdo que nos conocíamos a todos nuestros vecinos y a medida que las ciudades fueron creciendo nos fuimos haciendo más más individualistas claro y si eso pasa tienen chipe libre estos tipos aquí una de las cosas que funcionó muy bien fue el tener a mis cercanos y a mis vecinos bien alertas últimamente bueno no sé si vieron las noticias pero con esta cosa del COVID soltaron a 13.000 a 13.000 delincuentes de las cárceles y eso andan haciendo ahora trabajando entonces esos son los mismos que largaron son los que hoy nos tienen y nos quieren enrejados a nosotros pero no hay que tenerles miedo tenemos que estar unidos todos y esa es la clave tremendo Víctor Sainz nuestro amigo en contacto con Ufro Deportes que estén muy bien por este diálogo coloquial contigo Víctor siempre es grato de conversar bien suelto de deporte y también de estas otras situaciones que de verdad te encontramos toda la razón con el tema de ser un poquito más solidario en este tipo de instancias abrazo para ti Víctor fuerza un abrazo igual a ustedes espero que haya el peñe ahí está Víctor Sainz con orgullo mapuche como debe ser de hecho se refirió a ello cuando le cayó la reja encima si claro que los peñes son más duros de cabeza así dijo Víctor Sainz tenemos conceptos acá en el más 569 714150 07 que es nuestro whatsapp lo vamos a repasar enseguida porque fíjate que otro gol del intra otro gol del intra y te agrego Danilo Ambrosio minuto 45 3 a 0 frente al Brechia y si bien la asistencia fue de Ashley Young el pase que recibió a Ashley Young para dar la asistencia fue de Alexis Sánchez mira otra vez la asistencia para la asistencia exacto y además ya marcó de lanzamiento penal siempre lo tira al mismo lado lo aproveché no la picó no no abajo al palo a la mano derecha siempre lo tira ahí gol del Boloña Musa Barrow minuto 45 más 4 Boloña 1 Cagliari 0 entre tiempo entonces Inter 3 Brechia 0 Boloña 1 Cagliari 0 a propósito de Picotón que en sí la picó ayer fue Lionel Messi para el gol 700 700 está la duda pero hay algún tipo de duda que está implicado Alexis Sánchez de hecho está implicado precisamente el mismo Alexis Sánchez hacemos una pausa y estamos de regreso con eso y más como siempre aquí en Unfro Deporte no se vayan Unfro Radio 89.3 y para todo el mundo Unfro Radio punto CL De lunes a sábado a las 12 horas por Unfro Radio 89.3 y triple doble B punto Unfro Radio punto CL presentamos al compás del folclor dichos costumbres entrevistas y lo mejor de nuestra música conduce René Inostroza pura tradición cuando quieras denunciar Whatsapp Ufro Radio más 56 9 71 41 50 07 ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp Unfro Radio más 56 9 71 41 50 07 Unfro Radio más cerca de ustedes aquí estamos de regreso en Ufro Deportes en este segundo bloque con la información deportiva y por supuesto sin esquivarle a la realidad social ¿por qué no? a partir de esta pandemia a propósito del más 569 7141 5007 que ustedes amigos y amigas nos pueden escribir digamos que Sergio a propósito de la situación en la que se vio afectado Víctor Sainz a quien tuvimos en el primer bloque entrevistado acá el deportista en silla de ruedas racbista en silla de ruedas concretamente increíble como las leyes están favoreciendo a los delincuentes dice Sergio triste lo que le pasó a Sainz pero el país está así los políticos hacen leyes pro delincuentes para caer bien así es la opinión de Sergio creo que hay un sí uno siempre se coloca en la vereda de la víctima pero uno nunca sabe cuando puede estar en la línea del victimario hay que tener muchos jóvenes y ahí precisamente y aquí lo yo desde el mundo de vista jurídico tú un día puedes ir manejando en tu vehículo súper tranquilo y de repente se cruza alguien y lamentablemente lo atropellas y lamentablemente fallece por ejemplo ahí precisamente las leyes o todo lo que implica que está en favor de los delincuentes ahí lo vas a necesitar tú y no por un hecho que tú buscaste sin ser delincuente esta es una discusión eterna que me recuerda conversaciones universitarias entre periodistas y abogados o estudiantes de derecho eran de este corte que no resolvimos mucho pero que la discusión es bastante potente porque hay argumentos de lado y lado claramente cuando se trata de conculcar digo yo derechos de propiedad del otro sobre todo cuando ponen en riesgo tu vida cuando ponen en riesgo a tu familia ponen en riesgo tu propiedad como es el caso de lo que le acaba de ocurrir a Víctor Sainz tema complejo y discutible eternamente muy buenas tardes a propósito de lo mismo a mí me pasó algo similar juntaron todas las cosas se refiere a las cosas de la casa y más encima lo robado lo llevaron a un taxi así no más entiendo a Víctor refiriéndose a Sainz lo bueno es que a él no le pasó nada y a tirar para arriba no más saludos al panel escuchándolo siempre nos dice don Jorge saludo Jorge saludo Sergio gracias por comunicarnos aquí nos mandan un mensaje de audio pero no es posible darlo a conocer por eso siempre les pedimos que nos escriban al más 56971415007 la polémica por el gol 700 no sé si alcanza a ser del nivel del gol 216 de Esteban Paredes parece que no parece que no no alcanza parece que todos casi todos porque leí concretamente una crónica de Az ayer que apuntaba que Alexis Sánchez está involucrado en un supuesto gol menos uno menos de Lionel Messi cuente lo que ocurre con ese con esa situación discutible desde el punto de vista estadístico Pancho Hermosillo si porque terminó ocurriendo tengo la duda si fue la temporada 2012-2013 o 2013-2014 ahí tengo un poco un poco la duda pero me parece mucho que por el color de la camiseta es el 2013-2014 Barcelona vs Mallorca cuando estaba Alexis ahí ¿no? si se jugó en el estadio de Mallorca en aquella oportunidad fue un tiro libre que sirve Alexis Sánchez la pelota da un pique perdón un tiro libre que sirve Lionel Messi la pelota da el pique Alexis Sánchez se acerca para cabezar el balón si uno lo ve detenidamente en el video pareciera ser que la rosa que la rosa con el jopo que usaba en ese tiempo Alexis Sánchez con el jopo con el jopo y de hecho Alexis le dice ¿no? el gol es mío pero es tuyo pero al final es tuyo Lío entonces al final se termina provocando un poco la duda de si era de Messi o era de Alexis de hecho como tú bien decías en el lenguaje de labios se lee que Alexis le dice es mío pero bueno es tuyo pero bromeando sí bromeando y le dice es tuyo Leo después cuando va a comenzar el segundo tiempo Alexis se acerca al árbitro para confirmar la situación para ver de quién era el gol el árbitro le termina diciendo que es de Lionel Messi después se acerca Iniesta le dice lo mismo es de Leo así que si en el informe aparece que el árbitro le dio el gol a Lionel Messi no hay mucho que discutir y ayer se consolidó el gol 700 de Lionel Messi y se une a la exclusiva lista de máximos goleadores o sea de jugadores que superaron los 700 goles en donde poco está tenemos alarma de Skype y me va a permitir el tema que estamos comentando ahora Pancho Hermosilla conectar contigo Fabián Aguirre dándote los siguientes datos el astro argentino Lionel Messi registra 862 partidos oficiales 700 goles y 294 asistencias entre el Barcelona y la selección de Argentina promedia un 0.81 goles por duelo disputado 451 encuentros con gol en 451 partidos marcó siempre Lionel Messi llegó al club de los 700 como dices tú Pancho y ya te estamos viendo Fabián junto al austro checo Josef Bican que marcó 805 goles los brasileños Romario y Pelé Romario con 772 Pelé con 767 aunque Romario antes de retirarse dijo que había hecho más de mil no sé dónde contó los goles en la pichanga de barrio probablemente ahí ahora sumamos un poco más pero en este selecto grupo de los 7 ahora con Lionel Messi el alemán Gerr Miller con 735 y el portugués Cristiano Ronaldo que estaba hace rato con 729 con esta friolera de goles y de datos Fabián cómo no rendirse a la calidad de Leo Messi cómo estás cómo estás compañeros buenas tardes y buenas tardes bueno Messi es de los mejores de la historia y más allá de que tenga 700 goles y que sea un jugador tan trascendente dentro de la historia del fútbol para los antiguos y creo que ya estoy dentro de ese bloque de gente creo que todavía no puede igualar eso sí lo que hicieron en otros cracks anteriores porque no ha podido conseguir a nivel de selecciones lo que consiguieron muchos de los otros grandes así que creo que está dentro de la oncena de los mejores de todos los tiempos sin lugar a dudas pero no sé si todavía logro llegar a los niveles de Maradona o Pelé ¿sabes quién es el jugador chileno con más goles? Osvaldo El Pata Benita Castro 373 después viene Iván Zamorano 348 Sergio Salgado 318 Marco Antonio Figueroa 318 Esteban Paredes aumentó un poco más ahí falta un poco más porque está de hecho es un escrito que tiene de 2017 o sea no está actualizado no está tan actualizado no tiene los 216 de Paredes así que ahí puede haber un asterisco Humberto Suazo 286 Jorge Aravena 285 Carlos Caselli 280 Chamaco Valdés 278 El Heidy González 272 Ivo Basay 263 Marcelo Salas 249 Para darle un contexto también nacional a este dato estadístico de un notable Lionel Messi que sé que es preocupación de ellos de los catalanes me refiero Fabián pero ayer vimos el partido del Barcelona este empate 2 a 2 con el Atlético de Madrid un muy requete contra buen partido me pareció en el estilo del Atlético de Madrid ¿no? solidísimo en defensa muy rápido en la salida de la transición ofensiva lo que le provocó enormes problemas al Barcelona pero que está teniendo una constante que el Barcelona no está a buen nivel ahora yo me adhiero sí a pensar de que si no se ve bien ayer fue por culpa y responsabilidad directa del rival me parece sí el problema del Barcelona es que todos los refuerzos que han llegado no han cumplido en términos de lo que se esperaba de ellos entonces al final siguen dependiendo de lo que pueda hacer Messi tengo la sensación ¿no? así bien a grosso modo y además que todavía le sigue penando Xavi y sin duda ¿no? que Andrés Iniesta entonces creo que estamos viendo la parte final a lo mejor del gran Barcelona y con Messi que todavía sigue rindiendo a gran nivel probablemente no con la misma rapidez de antes pero sí sigue siendo un jugador extremadamente desequilibrante de hecho ayer con lujos el gol ¿no es cierto? y una trayectoria que es brillante ¿se hará todavía como para poder conseguir algo con la selección? ¿tendrá todavía la fuerza como para poder conseguir algo con la selección argentina? ya lo vamos a ver el próximo año seguramente o a partir del próximo año ahora lo de hoy ¿no es cierto compañeros? para nosotros creo que también es súper trascendente la de nuevo gran actuación que está teniendo Alexis Sánchez ya lo habíamos comentado en las semanas anteriores que subió su nivel y que en estos momentos ¿no? en estos momentos es probablemente en cancha el mejor jugador del Inter no es menor no es menor estar en el Inter más allá que el día de hoy están enfrentando al muy débil Brechia y que lo están derrotando 3 a 0 pero la actuación de Alexis cada pelota que recibe en el fondo hace daño cada pelota hace algo genera algo da pases gol asistencia si mete goles el penal hay que meterlo el penal también entonces creo que dentro de nuestra de nuestra realidad de nuestra selección el poder recuperar a Alexis Sánchez que ya tiene 31 años pero poder recuperarlo para que sea el jugador probablemente estandarte de esta generación dorada para lo que resta ¿no es cierto? de la generación dorada es muy trascendente también para nosotros ojalá que Alexis conserve el nivel y ojalá compañeros y aquí una idea mía ojalá que se quede en el Inter yo creo que allí volvió a encontrar su lugar tal cual como en algún minuto lo tuvo en el Arsenal ahora volver a encontrar ese nivel y volver a encontrar su lugar en el planeta fútbol ojalá que no lo hagan volver a Inglaterra y que no tengan que volver al Manchester United o incluso habían dicho que existía una posibilidad de que Mourinho lo quería en el Tottenham Hotspur no sé si se pudiera dar ojalá por mí ojalá por mí que se pudiera dar en términos de que le vayan a renovar el préstamo por una nueva temporada pero que se quede en Italia que se quede en el Inter porque está jugando a gran gran nivel además en el Inter dicen que se va a ir Lautaro Martínez precisamente al Barcelona entonces ¿por qué no pensar en esa dupla de Sánchez-Lukaku arriba y que Alexis conserve este esta situación ¿no? como lo decía hace poco el comentarista Díez Piel Alexis con un 100% de estado físico Alexis es un jugador Serie A es un crack dámelo siempre ¿no? Alexis en este momento está en ese ámbito de nuevo está en ese en esa plataforma en ese lugar es decir dámelo siempre Alexis porque estás jugando un gran índice de algunos datos gol ahora de Inter asistencia a Alexis Sánchez otra vez otra vez y el gol fue de Roberto Gagliardini 4-0 está ganando ahora el Inter al Breccia sí tú tienes razón el Breccia no está muy bien pero bueno hay que hacerle goles y hay que decir que ingresó de titular hoy día Conte decidió hacerlo ingresar de titular al Tocopillano por Lukaku el amigo Lukaku sabemos que Lukaku es muy amigo el belga de Alexis Sánchez Lukaku se quedó en banca y entró de titular Alexis Sánchez lo cual de alguna manera es un espaldarazo me quedó una duda y ya que estamos en Italia pero me quedó una duda en relación a España cuando dijiste que los refuerzos del Barcelona Fabián no están a la altura ¿estás incluyendo allí le estás pegando un palo duro a Arturo? no sé si Arturo creo que no sé si Arturo Vidal creo que al resto de los jugadores pero el andamiaje del Barcelona ese fútbol total que vimos en algunos minutos en los años anteriores hoy día ya no se ve ya no se ve además que Arturo Vidal le otorga otras cosas al equipo yo creo que Arturo Vidal también es muy importante muy trascendente pero me parece que en términos de la calidad que tenían sobre todo Andrés Inieste que ustedes ya lo saben para mí siempre cualquier equipo en España va a ser Iniesta y 10 más hoy día ya no están no están y eso es para el Barcelona o para cualquier otro equipo entonces jugadores de ese nivel creo que hoy día no los tienen por eso es que Messi tiene que ramarla solo más allá del aporte que puede tener Vidal y el resto de los jugadores de hecho yo creo que hay un síntoma inequívoco que al final es el de una plantilla que ha ido envejeciendo en el tiempo o sea Piqué tiene 32 33 años ayer entró a jugar Rakitic Rakitic igual tiene 32 33 años Vidal tiene 32 años Messi tiene 32 años Suárez tiene 32 años 5 te estoy nombrando ahí titulares titulares Rakitic ahí va va alternando o con Busquets y Busquets igual tiene 30 31 años o sea por eso están apuntando a Setién por el tema del andamiaje colectivo pero que no la no la ha resultado de hecho este partido fue muy calcable de la semana pasada que jugaron con Mallorca que ganaron 1-0 y un gol en el cual marcó Rakitic pero fue por una jugada prácticamente al voleo del momento en el cual Messi engancha el rebote lo toma Rakitic hace el gol pero un partido muy parecido o sea los rivales están jugando de la misma manera al Barcelona se están replegando mucho y al Barcelona está costando mucho entrar al área de hecho en los últimos tres partidos con Mallorca el miércoles pasado con Celta el fin de semana que empató a 2 y ahora con el Atlético Madrid que empató a 2 el jugador más del nivel más bajo ha sido Luis Suárez que es el centro delantero precisamente porque la línea está tan junta que el jugador termina estando más de espalda a la jugada sucumbe ante una línea que se sabe en un equipo de Simeone claramente mira aquí Juan Antonio nos aporta a propósito de esta conversación futbolera que tanto echamos de menos por esto de la pandemia Messi es un gran jugador pero no es un superestrella como Maradona Romario Rivaldo Ronaldo el bueno no Cristiano dice Juan Antonio Best o Cruyff su personalidad lo traiciona si lo sacas del Barcelona no rinde porque no hay un andamiaje armado para que él brille yo no bueno no estoy tan de acuerdo con el tema me parece que Messi es un requete contra jugadorazo y los datos son datos ahí están pero bueno y lo que pasa también es que toda la vida estaba en Barcelona y las veces que estaba en selección argentina yo creo que le ha traicionado algunos momentos y otros han andado bien los peores momentos fue cuando precisamente los técnicos sucumbieron y entraron en la dinámica de replicar algo muy parecido al Barcelona pero sin los jugadores propios de la técnica del Barcelona queriendo jugar solamente para Messi y ahí fue creo yo donde peor se vio de hecho creo la mejor argentina al final fue bueno estaba más pequeño con con Peckerman en el 2006 pero era una muy buena argentina y el 2014 con Sabela esa argentina de alguna manera no dependía solamente de un jugador tenía muchas alternativas tenía un Di María en buen nivel un Laves en buen nivel estaba Agüero estaba Higuaín Matra Vanega estaba Enzo Pérez ahí iba sumando jugadores para un colectivo total pero no que jugara para Messi Messi salvo en algunos partidos claro está con Suiza por ejemplo en octavo de final que el gol lo marca Pancho Fabián Sergio aquí nos da una proyección ya mundialista por edad y posición Alexis Vidal y otros no están a nivel de jugar otro mundial ¿qué piensas de aquello? y vamos entrando a lo nuestro Fabián porque ayer viendo fútbol español en el resultado del Barcelona veían se está jugando ahí fútbol y me preguntaban y yo quiero que ustedes expongan y por supuesto ahí agregamos algunos datos ¿por qué no se está jugando en Chile? si allí se está jugando y hay hasta ambiente que se sabe gritos grabados de las barras se escuchaba como si efectivamente estuvieran allí Fabián Aguirre para ir aterrizando a lo nuestro si solo para terminar el tema de Argentina ojo ojo con el equipo que pueden armar ahora con paredes como volante central de Paul y el huevo a cuña los dos internos Messi dejarlo de 10 y arriba por ejemplo Lautaro Martínez con Agüero creo que es un equipazo creo que es un equipazo así que hay que ver cómo van a funcionar ellos probablemente donde tienen problemas todavía es en la defensa y en el arquero que no sé si van a seguir con Armani o con algún otro pero ojo que es un equipo muy potente el que pueden armar los argentinos en estos momentos tirando formaciones muy al voleo ahora en términos de la segunda pregunta que hacían yo creo que el problema no es que Alexis y Arturo Vidal y el resto tengan 32 33 34 años pensando en clasificatorias y después un mundial el problema es que no sé si tenemos relevos del mismo nivel allí es donde nosotros en este momento también tenemos una situación muy compleja en el recambio el otro día te acuerdas Juan Pedro Francisco que estábamos armando un equipo de Chile y yo muy hacia el voleo decía bueno jugar con dos volantes central Medell y Pulgar con dos un poco más arriba llámese Arángu y Vidal y dos arriba no netamente Alexis y alguien más y ahí en ese alguien más en estos momentos me queda una duda en términos de quién podría ser entonces creo que el problema nuestro no solamente es la edad que tienen estos tres sino que también es cuál va a ser el relevo que vamos a tener después para poder construir una selección que tenga el mismo nivel creo que van a pasar algunos años todavía y nos va a costar este proceso de recambio que ya nos costó la ausencia en el mundial anterior ahora con respecto a qué es lo que está pasando en términos de cómo vamos a volver nosotros hoy día el ministro de salud ya dijo que le había llegado la solicitud porque los clubes en términos generales todos quieren volver a entrenar me parece que ya estamos a 30 días del 31 de julio y eso ya en este momento es prácticamente imposible entonces qué vamos a hacer aquí es la gran pregunta sobre cómo los clubes van a poder volver a entrenar cuándo los van a dejar y poder retomar el campeonato en agosto o en septiembre cómo se va a retomar el campeonato es otro tema ¿va a ser el mismo campeonato o se va a armar un campeonato diferente y de alguna manera tratar de cumplir con algunas semanas de fútbol pero los tiempos se siguen acortando de alguna manera y cuando uno ve lo que está ocurriendo en otras ricas es porque también en estos momentos en Europa están de alguna manera diciendo bueno lo tenemos relativamente controlado la pandemia y estamos aplicando lo que hoy día también dijo el ministro estas cuarentenas dinámicas y de esa manera algunas ciudades pueden caer en cuarentena pero continuar un poco con la vida todavía no se sabe qué es lo que va a pasar en Chile y de hecho hoy día se alargó la cuarentena en Santiago entonces creo que hay que esperar probablemente los próximos 10 días y si es que los casos continúan bajando porque hoy día los casos fueron 2.650 ayer fueron 3.394 si continúa esa tendencia a la baja probablemente podemos estar no todavía pero sí en las próximas semanas próximos a volver solo con fines de precisión Pancho y estoy contigo decir que la petición al Ministerio de Salud vía Ministerio del Deporte por parte de la NFP es que los equipos puedan volver a entrenar en el ámbito de la cuarentena esa es la petición volver a entrenar yo tengo una una visión de lo que podría hacer que en definitiva tú lo expones de buena manera por los tiempos en definitiva de retorno se hace muy complejo pensar en un calendario ideal de 30 fechas o bueno para este caso concreto el año completo los 17 equipos que están en el torneo tú ves viable por ejemplo y que una visión que por ejemplo creo yo podría ser un poco para poder cambiar el torneo una rueda el de primera división el de primera vez es un poco más difícil pero cuidado tengo una impresión que ya te la voy a agregar por ejemplo una rueda y playoff de aquí a fin de año para tratar de cerrar el torneo y tener un campeón aunque sea no sé qué visión ves tú si tú lo consideras más con torneo completo que con las dos ruedas correspondientes por un tema de plazo ahí yo lo veo un poco más difícil el tema de las dos ruedas por eso no sé te lo expongo a ti también Fabián sí y para agregarte nomás más pelos a la sopa Fabián fíjate que escuchando esa entrevista que yo había hecho referencia ayer le hicimos referencia aquí mismo en estos micrófonos Zapato Lira fíjate que el propio técnico del cuadro de deporte de Temuco por ahí desliza que se juega el torneo como va o como se decida que va a estar refiriéndose al torneo de primera vez Fabián no sé uno que de repente trata de leer entre líneas fíjate que no es descartable de por ahí cambie el sistema de campeonato de la BEA estoy hablando de la B a mí ya me lo adelantaron me lo adelantaron porque además hay otro tema que también tenemos que considerarlo cómo van a viajar los equipos por ejemplo Deporte de Temuco tendría que viajar en dos buses para poder tener a los jugadores y también al cuerpo médico y al cuerpo técnico tendría que viajar en dos buses entonces ya lo han conversado en términos de plantear un campeonato que sea zonal llámese por ejemplo Puerto Montt Valdivia Temuco Nublense y algún otro equipo en la zona sur o seis equipos en la zona sur y después zona norte y a lo mejor zona centro te agrego para que se puedan jugar los partidos porque de otra manera piensen por favor en los viajes piensen en la logística de los viajes y la verdad es que no da no da el tema ahora lo que decía Francisco en términos de la cantidad de partidos si uno imita de alguna manera lo que están haciendo en Europa que están jugando cada tres días en Chile también se podría hacer y lamentablemente los jugadores tendrían que exponerse a ello lo lamento en términos físicos hacer muy fuerte el desgaste pero no tienen los desplazamientos que tenemos nosotros si nosotros además tenemos un problema de desplazamientos entonces ¿cómo vamos a encarar eso? piensen en la posibilidad de los torneos zonales y de allí de alguna manera también ir avanzando para poder después definir campeón y subcampeón en términos de la B y en términos de la primera división si uno piensa ¿no es cierto? septiembre, octubre, noviembre y diciembre bueno, cuatro meses cuatro meses tienes aproximadamente 17, 18 semanas perfectamente se podría dar pero es súper súper acotado la cantidad de días que tienen para poder cumplir con una cierta cantidad de partidos me parece Juan Pedro que a ti también te habían adelantado la posibilidad de cambiar el campeonato y pensar en fases zonales y después fases nacionales con algunos equipos que hayan podido avanzar creo que puede ser una opción pero allí viene otro problema ¿qué van a hacer por ejemplo con el descenso? ¿qué van a hacer con Valdivia? que tiene que sumar una enorme cantidad de puntos por el tema de los promedios entonces todavía quedan un montón de cosas que hay que decir Valdivia que confirmó un caso de COVID-19 dos dos sí dos perdón que de hecho aplazó la intención que tenían ellos de volver a entrenar precisamente por la confirmación de dos casos positivos de coronavirus en el caso de Valdivia la verdad que Fabián sabemos que es una incertidumbre no podemos y no estamos en condiciones de decir se va a cambiar el torneo de la primera vez una vez se regrese no podemos hacer esa afirmación cuando ya aparecen los créditos te paso a contar querido amigo pero evidentemente que las señales y a propósito de lo que tú agregas aquí en esta conversación parece que la cosa puede ir tendiendo hacia allá ¿no? así es un abrazo grande compañeros que disfruten la buena vida Juan Pedro y estamos conversando en horas de la tarde estamos conversando abrazo para ti Fabián que estés muy bien Fabián Aguero en los últimos instantes habla de la buena vida y la poca vergüenza dice mi padre por la película que tiene ahí ah correcto a eso se refería sí aquí está la buena vida una película chilena de Andrés Cud la vamos a ver y la vamos a disfrutar un dato a propósito de pandemia a propósito de malas noticias así como empezamos con buena cerremos mal entonces no te digo que cerremos mal pero es un dato de la causa el Wigan Athletic equipo de la Championship o sea de la segunda división inglesa donde jugó Jambos Ayuri Angelo Enríquez se ha declarado este miércoles en bancarrota es el primer club de Inglaterra que se declara en bancarrota desde que comenzó la crisis del coronavirus el club ha nombrado tres administradores Paul Stanley Gerard Krasner y Dean Watson Paul Stanley de Keith no no es el mismo Grasner o Krasner lo digo mejor quien fuera presidente del Leeds United afirmó que el objetivo actual de los administradores es asegurar que el club complete todos los partidos de esta temporada y urgentemente encontrar opciones que permitan salvar al Wigan Athletic y los empleos de la gente que trabaja en el club el Wigan ha pasado por una montaña rusa de éxitos y bajones en los últimos años con la consecución de la FA Cup en el 2013 la FA como gran logro donde jugó Boiseyur ahí jugó Boiseyur Dave Whelan fue el propietario que dio el impulso al club llevando a este club desde la Liga 2 o de la League 2 cuarta división del fútbol inglés hasta la Premier League sin embargo Whelan vendió el equipo en noviembre de 2018 a una corporación internacional llamada Interntirement con base en Hong Kong le fue malito y está en bancarrota ahora el Wigan Athletic en Inglaterra una de las malas noticias a nivel internacional producto de este coronavirus y te sumo algo está muy complicado en Championship está en los puestos no está en descenso de momento directo pero está a dos puntos de descenso con varios otros equipos la verdad bastante de tradición el Hull City el Hudderfield entre otros que estuvieron en Premier League ahora hace poco ya prácticamente nos vamos con la última minuto 68 Inter está ganando 4-0 al Brecha asistencias más de una dos de Alexis Sánchez gol de lanzamiento penal del Tocopillano y el Boloña donde está jugando Gary Medel de titular está empatando le empataron el Cagliari resultados parciales de la liga italiana que rápidamente a ver si alcanzamos a ir a verla don Pancho Hermosilla que esté muy bien mañana nos encontramos otra vez aquí en Ufro Deportes nos encontraremos mañana eso es en la producción don Álvaro Morales en la sala máster digital de sonidos don José Antonio que tiene una repercusión cuando haya un gol por ejemplo de lo que decía Fabián si todos se van a abrazar el contagio puede ocurrir igual seguro seguro pero que por eso están las medidas previas están todos controlados y no hay contagio ahí porque no están contagiados originalmente según un análisis previo esa es la lógica Don Max y Elizabeth en la dirección de televisión que estén muy bien gracias por la sintonía chau Ufro Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión Ufro Deportes formó eros Durán todos los que Jakob el país que vivió en la ciudad con voz y la embhinocía es insucia de la región en la que funciona en la región se abre una empresa